Este mes se nos va sumamente rápido, se nos va el año, ya estamos prácticamente en la recta final del año. Este es un tiempo interesante para comprar autos, lo dije la semana pasada, porque hay muchísimos incentivos en todas las marcas, y yo creo que hay un deterioro económico que hace que las fábricas tengan que incentivar los carros mucho más que antes, incluyendo con intereses sumamente bajos, en un momento que los intereses están bastante altos. Así que esto va a seguir todo el mes de octubre, noviembre, diciembre. Entonces, vamos a ver lo que pasa después de las elecciones, ya en enero y febrero, pues bueno, habrá un mundo diferente, que tenemos que ver si es mejor o peor. Pero yo creo que lo que nos queda del año, vamos a ver este incentivo y estas oportunidades para comprar un auto, se van a acentuar. Y quiero decir también a aquellas personas que consideran los autos usados, quiero decir que también los autos usados han depreciado muchísimo, y ya no tienen nada que ver con aquellos autos usados, con la pandemia y la pandemia, han perdido muchísimo, y así que es el momento también, si estás buscando un auto usado de salida, a buscarlo, porque hay muchísimas opciones en precios, muy aceptables. Así que, vuelvo a decirte, es un momento interesante para hacer eso.